Hola chicos, bienvenidos a Comida Arte, un feliz 2021 para todos, ya estamos en un año lleno de energía también y hoy en la primera receta del año vamos a hacer un rico arroz con pollo, así que acompáñennos. Recuerden que los ingredientes están en un link que les dejo en la descripción de este vídeo o en los comentarios. Bueno, lo primero que vamos a hacer es coger nuestra proteína, que es el pollo. Esta receta es para más o menos cuatro personas y vamos a agregar agua. Suficiente agua para que se cocine bien el pollo y para que nos deje un poquito de agua y con esa misma agua vamos a hacer el arroz. Bueno, entonces vamos a hacer como si fuera una especie de consomé o caldo de pollo y lo vamos a poner acá en el fogón. Vamos a agregar de una vez un poquito de sal no vamos a agregar mucha sal porque vamos, porque solamente como para que se cocine y vaya tomando saborcito, ¿no? Y un poquito de ajo en pollo. Bueno chicos, en otra ollita así pequeñita vamos a tomar nuestra verdura. Yo la tengo congelada, les iba a decir, yo normalmente congelo la verdura para que me prolongue más la vida útil de ella, ¿listo? Por ejemplo, esta verdura la tengo más o menos hace un mes en el congelador y como se dan cuenta está intacta. Vamos igualmente a llenarlo de agua y la cocinamos a fuego medio más o menos con tapa. Esta también le agregamos un poquito de sal para que vaya cogiendo sabor y ahora esperamos a que se cocinen las dos cositas que colocamos. Bueno chicos, ya aquí han pasado unos 20 minutos y ya nuestro pollo está bien cocinado. Entonces lo vamos a sacar, vamos a bajar un poquito de fuego. No apagamos el fogón porque lo vamos a necesitar para hacer nuestro arroz. Esto lo vamos a dejar enfriar muy muy bien porque vamos a desmecharlo, pues yo lo hago con las manos normalmente o con los tenedores, ¿listo? Ahora vamos a tomar nuestra ollita para el arroz y pues por lo general toca medir entonces la cantidad de agua y la cantidad de arroz. Bueno, acá vamos a colocar más o menos tres tazas de estas para una y media de arroz. Bueno, como se dieron cuenta, salió prácticamente apenitas el agua del caldito y pues como le digo, para no desperdiciar esta agua, ahí mismo vamos a hacer el arroz. Entonces lo colocamos otra vez al fuego y ya pues ya aprovechando que ya está hirviendo, agregamos nuestro arroz. Bueno chicos, acá ya tenemos pues el arroz y vamos a agregar otra vez otro poquito de sal, más o menos una media cucharada, porque lo hago en esta olla grande de una vez, porque ahí voy a mezclar el resto de los ingredientes, ¿listo? Pues me parece más sencillo, no vamos a desperdiciar por decirlo así y no vamos a estar pasando y pasando de olla en olla. ¡Listo! Entonces se hace un arroz normal y cuando ya esté seco lo tapamos y le bajamos fuego. Bueno chicos, ahora vamos a pasar a hacer el hogao, que es algo muy importante porque es el que le va a dar el sabor a nuestro arroz con pollo. Entonces acá tenemos cebolla, pimentón y tomate rallado. Aquí mismo vamos a agregar el pollo desmechado, como se dan cuenta pues es de una vez colocarlo ahí, como ustedes quieran desmecharlo, si grande, pequeñito, como quiera. Bueno chicos, acá opcional, vamos a agregar un poquitico de salchicha, para que también quede pues ese arroz con pollo más delicioso, la verdad, más rico. Eso es totalmente opcional, ¿listo? ¿Listo? Acá ya tenemos a fuego medio nuestro hogao con el pollo de una vez y vamos a agregar las salchichas. Acá agregamos un poquito de aceite, pues para que no se nos adhiera a la sartén y vamos removiendo esto con cuidadito para que no se nos vaya a caer o algo así, ¿listo? y ensuciar la cocina. Acá también vamos a salpimentar nuestro hogao, entonces vamos a agregar un poquito de ajo, vamos a agregar un poquito de orégano, también pueden agregar las especies que a ustedes más les guste, la verdad, y un poquito también de sal. Bueno chicos, la verdura ya está, ya ha pasado más o menos media hora, entonces vamos a apagar el fuego y ahora vamos a colar, retirar completamente el agua. Bueno, y ya como se dan cuenta se secó el arroz, así que le bajamos el fuego mínimo y lo tapamos. Esperamos a que esté un poquito más esto, esto pasamos más o menos unos 4 minutos y les quería mostrar una salsa que le voy a adicionar, también es opcional, si ustedes no la tienen pueden agregar un poquito más de tomate, pero es una pasta de tomate que le da un sabor muy rico y es menos artificial que las que vienen como en sobre o algo así. Eso se la voy a agregar ahora, que ya han pasado unos 6 minutos nada más. Bueno chicos, acá ya le voy a agregar nuestra pasta de tomate, no le voy a agregar mucha la verdad, porque no quiero que quede tan aguado, o sea, tan caldoso, no quiero que quede. Entonces voy a agregarle solamente este poquito y a mezclar. Bueno, ya le vamos a apagar el hogao, han pasado más o menos unos 10 minutos y ya faltaría nada más que seque bien nuestro arroz y comenzamos a mezclar todos estos ricos ingredientes. Se me olvidaba decirles, chicos, que las verduras lo normal es habichuela, arberja y zanahoria, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno chicos, ya está nuestro arroz, como se dan cuenta, ya está completamente sequito, así que vamos a empezar a mezclar todos estos ingredientes. Entonces empezamos acá con el pollo, acá podemos agregar de una vez la verdura, dejamos más o menos la mitad para mezclarlo con el resto del pollo. Y comenzamos acá a mezclar. Bueno chicos, esto también es un ingrediente adicional, pero muy delicioso, ya que le da un saborcito como amargo, como ese toque que le da estas alcaparras, al arroz con pollo es único. Entonces vamos adicionándolas y mezclamos igualmente. Entonces acá voy a agregar el resto del pollo que me falta y también la verdura y terminamos de mezclar todo esto. Bueno chicos, como se dan cuenta, ya está listo nuestro plato, así que solamente vamos a servir y hacer obviamente la prueba de calidad aquí delante de todos para que se den el gusto de mirar. Y también se animen a hacer este plato porque está muy sencillo y muy rico. Bueno chicos, este es el resultado final. Como se pueden dar cuenta, lo podemos acompañar de un aguacate, de unas pataconas, de unas papitas, lo que ustedes quieran, la verdad. Así que vamos a probar. Quedó espectacular, la verdad. Quedó muy, muy rico. Se lo recomiendo que lo hagan, que me envíen fotos cuando hagan esta deliciosa receta. Y como se dieron cuenta, está muy, muy fácil. Con ingredientes cotidianos en nuestra casa. Bueno chicos, no siendo más, les agradezco que me acompañen en este video y por favor suscríbanse a mi canal para seguir haciendo videos como este, así de fáciles y deliciosos. Así que nos vemos en una próxima receta. Chao, chao.